Hola amigos, bienvenidos a Arquitube. En este video aprenderemos a exportar una planta arquitectónica de AutoCAD a Revit. Comenzamos. Para empezar debemos abrir un nuevo proyecto de Revit. Para eso iremos a la parte del modelo y daremos clic en nuevo. Plantilla arquitectónica. Crear un nuevo proyecto y aceptar. Ya creado una plantilla arquitectónica, nos saldrá estas cuatro vistas que son los alzados. Así verificaremos que estamos dentro de la plantilla arquitectónica. Ahora iremos a AutoCAD. Ya tenemos abierto este proyecto, pero para importarlo a Revit no es necesario que tengamos el mobiliario, los hatch y las cotas. Entonces los vamos a eliminar. Ya eliminado todo lo que no necesitamos, quedaría así. Deje las ventanas y puertas. Porque esas nos servirán de referencias. Ahora procederemos a guardar las plantas por niveles. En este caso serían dos archivos. Selecciono toda la primer planta. Control C para copiar. Abro un nuevo dibujo de AutoCAD. Y aquí inserto la primer planta con Control V. Guardaremos el dibujo en escritorio. Y le vamos a llamar planta baja. Haremos lo mismo con la planta alta. Ya guardadas las dos plantas regresaremos a Revit. Iremos a la pestaña insertar. Y aquí tenemos dos opciones. De vincular CAD. Que nos funciona cuando queremos realizar cambios al plano de AutoCAD. Y con esa función se vería reflejada en Revit. E importar CAD que es cuando ya tenemos terminado todo el proyecto y no va a haber cambios. Ya ustedes eligen la opción que mejor les convenga. En mi caso yo importaré el CAD. Ahora elegiremos nuestra planta baja. Y en colores le daremos blanco y negro. Que es lo más recomendable. En capas lo dejaremos en todo. En unidades de importación. Si no conoces en qué unidades está tu proyecto. Lo dejarías en autodetectar. Pero en mi caso sé que trabajé el proyecto en metros. Entonces aquí elegiría metros. En posición elegiremos de centro a centro. Y en colocar nivel 1. Daremos a aceptar. Y listo. Ya está importado nuestro plano de AutoCAD a Revit. Ahora cambiaremos el nombre del nivel 1. Yendo a la ventana de navegador. Dándole clic derecho al nivel 1. Y cambiar nombre. Le vamos a poner planta baja. Después iremos a la ventana de propiedades. Editar tipo. En la pestaña de categorías importadas. Nos aparecerá la planta que acabamos de importar. Y seleccionaremos Entramado. Aceptaremos. Y vemos que ahora las plantas se ven grises. Esto nos servirá para trabajar mejor en Revit. Ahora importaremos la planta alta. Para eso nos iremos al nivel 2. Importar CAD. Elegiremos la planta alta. Y como vemos se quedó con la misma configuración. Entonces le daremos a aceptar. Al importar la planta. Vemos que hay un pequeño error. La planta alta no está alineada con la planta baja. Para eso lo que necesitamos es alinearlas. Entonces iremos a la pestaña. Arquitectura. Después colocaremos una rejilla. Esto nos servirá de referencia. Haremos lo mismo del otro lado. Y seleccionaremos la planta. Vamos a esta opción que es la de alinear. Seleccionamos esta línea. Y después la misma pero de la otra planta. Como vemos ya está alineada. Pero aún falta de este lado. Para eso haremos el mismo procedimiento. Alinear. Seleccionamos esta línea. Y después la otra. Aquí tuvimos un pequeño detalle. Pero volvemos a repetir el procedimiento. Para que quede alineado. Y ahora ya quedó alineado. Lo único que falta es ir a editar la planta. Categorías importadas. Y seleccionamos tramado. Ahora si ya quedó las dos plantas. Espero que este video les haya servido. Si es así házmelo saber con un like. Suscríbete para ver más videos. Y si tienes alguna duda. Me la puedes hacer en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!